Conocemos a los Martínez desde siempre Hemos pasado tantas navidades como vecinos Que se ha vuelto tradición juntarnos también para aprender velitas Esta vez encontramos la forma de volverlo a ser juntos Compartimos Pedimos deseos Y hasta hicimos una competencia de bolas de cera Este año ha sido diferente Pero lo que nunca cambia es el espíritu navideño de los colombianos Porque la Navidad está en lo nuestro